2 2 2 2 Venga venga mi niña If you feelin' mi vibra Venga venga mi niña If you feelin' mi vibra Sita pam pam rapa pam 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 Can you do the dam dam coming from the truck truck Sita pam pam rapa pam pam Can you do the dam dam coming from the truck truck Ba 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 baile mama Ba 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 baile mama Ba ba baile mama Ba ba baile mama Debajo la luna Un reggaeton de Ozuna Por lo que sea que desea mi chula Ba ba baile mama 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 Debajo la luna Un reggaeton de Ozuna Por lo que sea que desea mi chula Ba 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 Cantemos mi canción cuando zumba reggaetón while I'm sippin on the run man You movin on the body to the rhythm of the drum Gotta dance with me to the afrobeat Dirty one it how you want it to the reggae and the gypsy The Henny got me tipsin And I'm higher than a hippie when I'm playin on a creep And let me pull up, pull up, let me pull up Me dance with me start up Me dance cause she giving me the chance And let me pull up, pull up, and me pull up, pull up With me hood up, hood up You lookin like a boss with me foot up, foot up Y no lo creo, creo, lo que veo, veo Y saleo, leo, no rings en el teo, teo Una nena tan hermosa y yo su feo, feo Conmigo yo me pego, no lo niego, yo le llego Yo le llego, no lo niego Debajo la luna, un reggaetón de Ozuna O lo que sea que desea mi chula Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Debajo la luna, un reggaetón de Ozuna O lo que sea que desea mi chula Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Ba, ba, baile mamá Baile mamá Ba, 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 baile mamá 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 Tell me that that booty can be on mine I could be your shit if you put me on drive Anytime you want, we're going online Anywhere you wanna go, you decide You the type of girl that baby I like You the one I want, baby, my life Venga, venga, mi niña If you're feeling me, vibra Venga, venga, mi niña If you're feeling me, vibra Shake the bam-bam, bop-bam-bam Can you feel the dump-dump coming from the truck jump Shake the bam-bam, bop-bam-bam Can you feel the dump-dump coming from the truck jump Ba, ba, baile, mamá Ba, ba,la, bale, mamá Ba, ba, baile, mamá Ba, ba, baile, mamá Debajo la luna reaguetón de Ozuna Por lo que sea que desea mi chula Ba, ba, baile, mamá Va, va, baile, mamá, va, va, baile, mamá, va, va, baile, mamá Debajo la luna, reggaeton de Ozuna Por lo que sea que desea mi chula Va, va, baile, mamá, va, va, baile, mamá Va, va, baile, mamá, va, va, baile, mamá Baile, mamá, baile, mamá Baile, mamá, baile, mamá